Así es. Doctor Castañeda, muy buenas tardes. Estamos en vivo, estamos en vivo para Canal N. ¿Estás listo ya para lo que es el debate? Hola, hola. Bien, bien, bien. Acá estamos pues para participar en el debate. Estamos contentos de este debate. Espero que se desarrolle en forma normal, cortés y educada. Muchas gracias. Muchas gracias. Este es el primer debate al que usted está asistiendo, señor presidente. Muchas gracias, gracias. ¿Qué es lo que tiene preparado para esta tarde? ¿Qué es lo que tiene preparado para esta tarde? Sí, es de lo que vamos a hablar ahora, justamente. Sí, Luis Castañeda Alonso, entonces, el exalcalde de Lima y el primero y favorito en las encuestas en estos momentos, Luis Castañeda Alonso, hace su ingreso justamente al local del diario El Comercio, ubicado aquí en el Girón, el Lampa con Miro Quesada. Él ha querido hablar brevemente, nomás no ha dado muchos detalles de lo que va a ser su exposición. Lo entendemos en todo caso. Eso se está guardando, pues, para las seis de la tarde, ya para el momento del debate. No, y además, Katia, parece que había ahí la portátil de González, fue un poco agresiva, ¿no?, intimidante. Empezaron a vociferar algunas frases en contra del candidato de Solidaridad Nacional, cosa que lo incomodó y entendemos que hizo ingresar rápidamente, de la manera más ágil posible al diario El Comercio. Sabemos, además, que Luis Castañeda Alonso es un hombre de pocas palabras y cuando hay mucho alboroto y mucha presión de los medios, él prefiere salir corriendo nomás, y eso es lo que ha pasado, porque ahí vemos, Katia, en tu punto, hay mucha convergencia de diferentes partidos políticos y entonces, pues, la efervescencia electoral en la calle puede a veces desbordarse. Así, nos informan a gusto. Entonces, sí, como bien mencionas, las portátiles que vociferaban, digamos, en contra de Luis Castañeda Alonso, nos informan que en unos minutos más ya viene también Susana Villarán, porque ha llegado también su parte del equipo de campaña de Susana Villarán, la actual alcaldesa de Lima y candidata a la reelección. Y empezamos a ver gente con Chalina Verde, justamente frente a las instalaciones del diario El Comercio, aquí en el mismo Girón Lampa. El outsider, ¿no? El outsider. Tiene previsto que ya llegue unos minutos más. Muy bien, Katia, vamos a darle paso entonces ahora a Angélica Valdés en el interior del diario El Comercio. Con más información, desde ahí ya casi están todos los candidatos, solo falta la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, y el resto ya están, creo, todos contabilizados. Adelante, Angélica. ¿Cómo estás, Augusto? Claro, efectivamente ya está casi todo lleno, aquí en esta parte principal, en el hall central del diario El Comercio, pero los candidatos han sido conducidos a otro ambiente a la espera de que se inicie este debate que, según nos han indicado, el tema va a ser libre, digamos que lo que vaya surgiendo de esta intervención. Nosotros queríamos tratar de acercarnos al director interino del diario El Comercio, Juan Párez Castro, que va a ser el moderador de este debate para conocer cuál va a ser la tónica y cómo se va a distribuir los tiempos de cada uno de los candidatos aspirantes al sillón municipal. Pero antes queremos aprovechar para acercarnos con el presidente de la Juega Nacional de Elecciones, Francisco Távara, para recoger su testimonio. Muy buenas tardes todavía. Estamos en vivo para Canal N. Bueno, ustedes tienen su debate convocado para este domingo, sin embargo es una buena ocasión para escuchar propuestas. Sí, yo creo que es muy importante todos los debates. Tengo entendido que ya se llevó a cabo un debate hace 15 o 20 días organizado por el Colegio Periodista del Perú. Luego nosotros organizamos un debate técnico que ha sido el día 17. Los candidatos han confirmado también su asistencia, ¿no? Sí, concurrieron y ahora estamos aquí presentes aceptando una invitación del diario El Comercio para presenciar este debate, que debe ser un intercambio de ideas, de programas en forma alturada en todos los candidatos de la Alcaldía Metropolitana de Lima, ¿no? No sé si nos podría permitir levantarse para poder registrarlo bien con la cámara. Y lo que decía usted, algo muy importante, que los ciudadanos tengan la mayor cantidad de oportunidades de escuchar lo que se tiene que ofrecer y de mejorar. Todos queremos crecer como ciudad. Sí, yo creo que esto podría ser parte de lo que en el jurado le llamamos el voto informado. Que los ciudadanos, el debate está orientado a que la ciudadanía se entere qué programas, qué puntos de vista tienen en seguridad, en transporte, etcétera, etcétera. Los candidatos y las exponen hoy día como es en un sistema democrático, ¿no? Es un escenario muy importante aquí en el diario El Convercio, un diario de tanta trascendencia, de tanta historia, que convoque a los candidatos para que exponan su punto de vista. Muchísimas gracias por la información. Por supuesto, en vivo y ustedes también me tenían el ingreso de Enrique Castillo, que es uno de los 13 candidatos que definitivamente también ya ha sido trasladado a esta parte posterior para poder, digamos, repasar las ideas finales porque tienen que ser, digamos, muy concretos, a pesar que va a haber un tiempo prudente y normal, digamos, habitual para todos, para que puedan empezar sus ideas. Es importante que se concentren y seguramente han tenido tiempo en las últimas horas para conversar con su equipo de campaña y afinar ideas porque el tiempo ya es bastante corto y en esos días finales, en este tramo final, la campaña suele ser más cuarenta, más difícil. Así que lo que esperamos todos definitivamente es que no primen los ataques, aunque seguramente el candidato Luis Castañeda Alosio, ausente en el anterior debate, va a ser blanco de muchos de los candidatos al sillón municipal. Hemos escuchado algunas declaraciones que han dado previamente al llegar a las instalaciones del diario El Comercio. Entonces ya faltan muy pocos, nos parece que ya están casi todos completos. La verdad es que han estado ingresando permanente porque no hemos estado llevando la cuenta de quienes ya se encuentran en esas instalaciones y listos para iniciar el debate que por lo menos inicialmente está previsto comenzar a las seis de la tarde. Entonces vamos a ver qué sucede en los exteriores con nuestra compañera Katia Gutiérrez. Gracias, Angélica. Vamos a entonces estar a la espera de la única que falta, la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, que va por la reelección. Y aquí precisamente ella ha colgado un tuit. Angélica hablaba de cómo se deben estar preparando los candidatos ante este debate. Y Susana Villarán ha colgado aquí un tuit que ha sido rebotado por la sección política del comercio que está siguiendo todos los pormenores de este debate organizado por el decano. Aquí estoy preparándome, preparando el debate de esta tarde en el comercio. Ahí vemos a la candidata Susana Villarán previo a este debate. Todavía no ha llegado. Tenemos otros tuits también aquí que vamos comparando con ustedes. Este es de Gustavo Canashiro. Ahí vemos una foto de cuando recién empezaban a llegar. Muy bien, y ahora volvemos a la señal en vivo. Estas son imágenes detrás de escenas del debate. Vemos cómo conversan el candidato Fernán Altuve de Vamos Perú y el candidato de Solidaridad Nacional, Luis Castañeda Lozio. Muy bien, ahí se saludan todos los candidatos. Vemos cómo conversan todos. Este es el detrás de cámaras. Están en esta habitación todos los candidatos que van a participar del debate. Ahí vemos a Moisés Mieses, a Jaime Sea, otros candidatos. Enrique Cornejo preparándose entonces para el debate. Y ahí vemos cómo conversan Fernán Altuve y Luis Castañeda Lozio, muy risueños. Se le ven muy relajados a estas alturas. Ahí vemos al candidato del Partido Humanista, Moisés Mieses, Jaime Sea. Ahí vemos al candidato de Acción Popular, a Enrique Cornejo. Hola. Saluda entonces a Luis Castañeda. Un saludo rápido, ¿no? Porque han estado enfrentados. Ahora tratamos de arrancarle una declaración a Luis Castañeda Lozio, Katia Gutiérrez afuera del diario El Comercio cuando recién llegó, pero no se pudo debido a que había mucha efervescencia electoral en las afueras del diario. Pero sí han estado enfrentados ambos candidatos, sobre todo por el tema del transporte. Ahí está Guillermo Arteta, candidato de Alianza por el Progreso. Así que el saludo ha sido rápido y ágil entre Luis Castañeda y Enrique Cornejo. Ellos se enfrentaron por el tema del monorriel. Ahí ambos candidatos saludan a Nora Bonifaz. Vamos afuera porque parece que ya llegó Susana Villarán. Adelante, Katia Gutiérrez. ¡Susana, la gente!